estamos en vivo desde miami florida en estos momentos estamos transmitiendo para todos ustedes en la patrulla la patrulla que fue incendiada están llegando los bomberos están llegando los bomberos estamos transmitiendo para todos ustedes en este momento desde miami florida acaban de llegar los bomberos no ando máscara están tirando gas se ha disuelto la manifestación está la patrulla la que fue incendiada está la patrulla que fue incendiada a las seis y media de las noches están los bomberos hay dos patrullas más hay dos patrullas más estamos en vivo y en directo para todos ustedes hay mucho humo hay una persona acá que me estoy refrescando porque el gas pimienta pica ya a esta altura los carros fueron quemados hubo una manifestación que vino a las cinco de la tarde y en estos momentos se quemaron tres patrullas tres a cuatro patrullas estamos exactamente estamos en el departamento en el parqueo del departamento de la policía de miami day soy Gerardo Núñez desde miami florida para todos ustedes